Renglones productivos como la leche, el arroz y el tabaco colocan al municipio de Pedro Betancur entre uno de los territorios con resultados meritorios en el sector agropecuario de la provincia de Matanzas. Tenemos un plan de 450 hectáreas en el municipio. De ellas sembradas tenemos casi 300 hectáreas en este momento. Las zonas de 550 hectáreas están preparándose ahora. Están entrando un poquito combustible ahora más. Se piensa ya las 450 hectáreas que tenemos que notar. Y el arroz está bastante aceptable. Esperamos un rendimiento de 2 toneladas por hectárea, 1.5 toneladas por hectárea. Yo estoy entregando 76 litros para el termo y el otro para la bodega. Y ahora para el mes que viene aumenta la leche. Bueno, tengo en el año 27 vacas. Tengo 120 cabezas de ganado. Y tengo un plan para el cáncer para el mes que viene venderle. En la unidad empresarial de base de la escogida de tabaco en Navaja, hombres y mujeres marcan su jornada laboral para seleccionar las mejores capas para la exportación. Aquí nosotros ya cogemos el tabaco que los productores nos mandan y lo que hacemos es clasificarlo. Pero lo que cabe después que ya nos pusieron bien el sistema de pago y esas cosas, estamos saliendo bastante según las escalas. Eso también es una independencia de cada mesa. Transformaciones en el orden económico, político y social a partir de la mejoría y ampliación de servicios y ofertas con mejores precios influyeron en el otorgamiento de la sede por el 26 de julio a este municipio matancero. Hemos podido cumplir el plan de la vivienda. Todavía no es lo que necesita el pueblo de Tancur porque tenemos también un fondo habitacional bastante destruido, pero aún así se ha cumplido con este plan. Y por lo menos todas las personas que son vulnerables, aquellas madres que tienen cuatro o cinco bebés, más de tres hijos, se les ha dado un tratamiento diferente. El trabajo en consejos populares y comunidades más alejadas, así como la atención a personas vulnerables, marca también el trabajo mancomunado de entidades y organismos con el apoyo del partido y el gobierno. Hemos también mantenido todas las ferias agropecuarias. Esto es un municipio muy agropecuario donde los cultivos rústicos los cumplimos. El plan de siembra se cumple, se sobrecumple. Y entonces todos los sábados a nivel de consejos populares hacemos grandes ferias para la población. Eso es digno también de reconocerlo. Hemos logrado también bajar los precios, que es uno de los pedidos que hoy tiene nuestro municipio y cuando yo digo municipio también el país. Pedro Betancur es un municipio en avance. Gente sencilla y trabajadora transita por sus calles y se esperan día a día por transformar su realidad y avanzar siempre con optimismo. Desde Matanzas, Eliane Tawas Merino para el Canal Cubano de Noticias.